Música Acá dijíben, do re mi, sencillito, ¿no? Prendí el Note to Light, que es una opción del plugin Y le puse cada uno prendido Entonces, van a ver que ahora cuando suena Y además el Velocity es sensible A más Velocity Acá le hice un poco más compleja la música, pero Y lo que decía es que esto, si se empieza a mover, ¿no? Si lo empieza a mover, no tiene que estar quieto, ¿no? Y ya tiene ahí la asociación con los sonoros, ¿no? Y lo que decía antes, ¿no? Si lo poco se quita Y después está toda la sangulatura, que es la misma lógica que una cámara, ¿no? O sea, los contra picados, ¿eh? Que me hacen distintos tipos de sombras Picado, frontal, ¿eh? Contrafrente, ¿sí? Diagonal, ¿no? Hay un montón de maneras que pueden jugar con esto, ¿sí? Ahora que lo tienen, ¿eh? Los planos detalles, ¿eh? Es que ya no pueden enfocar la mano e ir moviéndolo con el cuerpo, ¿eh? ¿Verdad? Sigo con más Ve que ya ustedes pueden manipular este plugin y hacer sus propios sets Veamos este, ¿verdad? No Ahí le bajé la intensidad a los cólogos, ¿no? Cuando se cierra el filtro, también se cierra la potencia ¿Ven que está más débil ahí la luz? Está más débil Y ahí está más potente, ¿no? Con el filtro que lo asocie a la intensidad Vamos con otra más Lo pongo para ahí ¿Qué está pasando acá? El filtro está mapeado al rojo, ¿no? La intensidad es... Y ahí se ve eso, ¿no? Ahí se ve como va a vivir Este es un sencillito que lo que está haciendo Es un estroboscopio ¿Ven? Que está asíncrono con la batería, ¿no? Y es perfecto el filtro, ¿no? Porque yo le pongo acá el tempo, ¿no? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que está bien? ¿Ven que está igual, ¿no? ¿Se ve? Podría no estar igual, ¿no? De hecho, lo podrían ir cambiando acá Lo podría hacer más... Esto es muy importante Porque el estrobo Tiene mucha influencia también psicológica, ¿no? Porque también hay una situación de vértigo Se puede acceder a... ¿No? A una situación de persecución, ¿no? O sea, en lo sonoro esto sería como una... Analogía a la semicorchea, ¿no? Como una figuración muy rápida Pero bueno, ya teniendo la luz en sonido Se dan dando cuenta lo potente que es esto Y si lo piensan como música La luz ya empieza a tener Como una asociación muy fuerte Vamos, sigamos con algunos más Variación de filtro De vuelta al filtro Y ahí queda solo el rojo, ¿eh? Se siguen acá las coordenadas, como no Ahora se ve el azul, miren ¿Ven? Y queda rojo Es buenísimo, ¿no? ¿Ven cómo empiezan a jugar? O sea, pero lo que haces es... Primero automatizás el filtro Uno solo No, no, no tenés que hacer doble laburo Por eso hice este plugin No tenés que hacer doble laburo Hacés una sola curva Y esa curva te tira tanto luz como sonido Ahora les voy a hacer paso a paso Primero querían... Claro, primero querían que vean Acá, miren, obstinato Bueno, distintos... Insisto con esto, ¿no? Si yo hago esto, ¿eh? Como puedo jugar Es más fácil quizá mover una lucum por lado Es cierto, pero con pagante chico se podría O ir caminando con esto, ¿no? O teniéndolo acá vuelto Y cantarlo, ¿no? Pam, pam, vean que se empiezan a generar otro tipo de asociaciones Yo no podría cantar esto también, ¿no? ¿Ven cómo queda? Y también puedo jugar con violencia a la distancia, ¿no? Más potencia, más zona iluminada Los plenos de talle, ¿no? Objeto que ustedes quieran iluminar ¿No? Es enografías Quizá pongamos mucho más sencillo a lo suelo, ¿eh? Pero este es perfecto Porque es MIDI No, no, no es audio esto, ¿no? Es que yo puedo, ¿eh? O sea, sigue andando Los faroles comunes lo único que tienen es reacción al audio por micrófono Encima de un micrófono tipo celular Se mete el ruido Esto es MIDI, ¿eh? O sea, si la nota es más larga La luz es más larga Es mucho el control que tiene Bueno, por eso es más proyecto multimedial la materia, ¿no? Porque la idea es que hagan una multimedia seria, profunda Bueno, y el último Directa de seca, el que no les puede gustar Solamente es una batería, ¿eh? También podría ser por audio Pero en este caso es por MIDI Miren, a ver si se dan cuenta ¿Quién me lo explica? Es muy fácil, ¿no? El kick El kick rojo El high hat azul Y el high hat azul Solo cambio el pattern y cambia, ¿ves? O sea, miren que esto es buenísimo Yo ahora voy al pattern Y... Y escribo otra cosa y ya, ¿eh? Por ejemplo, si hago un 4... Un 4 to the floor Ya esta cosa, ¿eh? Tiene mucho impacto esto, ¿no? Además, el tema de la sorpresa, como decían, ¿no? Quizás está todo en silencio Y de golpe mandan un bombo muy fuerte con sub low Y ponen todos en D001 Porque quizás en vez de uno Bueno, vamos a aprovechar que acá hay como 10 de estos Ponen 10 luces con rojo ¿Ven que a veces menos es más? Y quizás ponen como un sonido de explosión Y se pone todo rojo, ¿eh? Eso es muy impactante Porque es algo con mucho peso incluso poético Si le quieren dar una cuestión conceptual, ¿no? Por decir, quieren ilustrar una especie de bomba, ¿no? Quizás les interese el concepto, no sé La bomba de Hiroshima Porque con esto de Oppenheimer que volvió todo ese tema Y quieren emular como una idea de que acá hay una explosión Bueno, esto es buenísimo, ¿no? Con la luz el sonido se potencia, ¿no? Y no es muy común ¿Quién hace con luces? A lo mucho uno lo que ve es brilla Y ve video y sonido Pero nosotros lo estamos llevando a otro terreno El video también puede estar Pero esto es lo que le va a dar la novedad A nuestro trabajo, ¿sí? Uno más y ya... Por lo menos quisiera hacer un solo ejemplo de cero Y que me pregunten y ahí hacemos un... Igual no es tan tarde, así va más tarde Este es hasta más sencillo Bueno, el primero, oscuridad y silencio O sea, no hay nada No hay ni sonido ni luz El segundo, es muy sencillo O sea, es una asociación paramétrica muy elemental Que cuando hay batería hay rojo Más chiquito todavía O sea, hay batería, hay rojo ¿Ven? Y ahí... ¿Ven? Apago Pero es que ya se empieza a percibir algo Como uno no está acostumbrado a estas cosas, ¿no? Entonces, después le agarra el jueguito Y dice, che, pará Cuando está la batería, está el rojo ¿Eh? ¿Ven? ¿Ven? Además, si ustedes tienen imaginación Se han dado cuenta que quizá me den una batería Ponen la voz de, no sé, de un presidente Pueden poner lo que quieran, ¿ven? Esto es todo libre Yo les estoy mostrando ejemplos bastante sencillos Por ejemplo, bueno, entonces acá tengo, ¿no? Rojo y batería, ¿no? Acá hay una asociación paramétrica entre la batería y el rojo Que también puede implicar un espacio de parlante Un espacio de luz, ¿ven? O un movimiento, ¿sí? Esto también puede ser que quieran hacer algo así Más alocado, que iluminar a la gente, ¿no? Pero ya no es caprichoso, ¿ven? Ya está elegido En el no, fíjense, suma el bajo Y ahí le agregué el estromoscopio A ver, propóngale alguna asociación ahora de control continuo, ¿no? De nota O sea que yo ya las notas las tengo escritas, que son estas Tengo este motivo Que ahora está peladito, así sin defectos Por ejemplo, fíjense ¿Puedes asesinar frecuencias a colores? Podrías mover este, ¿no? El del FM O mover el ecualizador, ¿no? Podría hacer algo con este O con el chorus, ¿no? Con este Pero insisto, ahora lo estamos viendo más de un lado técnico Para que ustedes después se imaginen cosas con esto, ¿no? Como pueden empezar a jugar con estas asociaciones Pero vamos a hacer una porque tienen que dominar lo técnico Si no, no lo van a poder... Entonces, ustedes saben y va a estar esto No hay nada, ¿no? Pongamos que... Bueno, la música sí la saben hacer Pongamos que hicieron... Voy a borrar este y este, ¿no? Compusieron este motivo con el operator, ¿no? Tienen esta música Las conexiones Las conexiones, miren, esto... Sí, lo tienen que tener claro ¿Cómo conecté? Pueden tomar el demo mío que ya está resuelto Pero está bueno que lo entiendan Porque en verdad están retroalimentados, ¿sí? DRKDMX alimenta al SYNT Y el SYNT alimenta al DRKDMX ¿Qué es lo que alimenta cada uno? El SYNT alimenta las notas, ¿sí? O sea, le tira las notas MIDI Para que este lo transforme en color ¿Y qué le tira DRKDMX al SYNT? Las curvas para que se muevan los parámetros sonoros ¿Ven que es un I de vuelta? Entonces yo tengo MIDI FROM SYNT ¿Eh? Y el OUT de MIDI JOK lo manda a la luz, ¿eh? Porque el MIDI JOK es el driver MIDI virtual Que se comunica con mi interfaz Y después el SYNT lo que tiene, ¿ven el OUT? ¿Ven que están I de vuelta? Están como mancomunados Uno le tira curvas de color Y el otro le tira la nota musical Si no quieren complicarse la vida con eso Va a ver mi proyecto y partan de acá, de cero Como vamos que están en sus casas y ya... ¿Puedamos hacer un proyecto? ¿Podemos de alguna manera copiar lo que hiciste en el tuyo? ¡Claro! Si lleniste el criterio es... O sea, vos del DRKDMX tenés que mandarlo al SYNT A modulado Que en este caso es este, ¿ves? Que se llama SYNT SYNT Y el mismo SYNT te tiene que... O sea, tomar del DRKDMX Y ven que están mutuos O sea, el A toma del B y el B toma del A Con que hagan esto ya está, ¿sí? Y no, que bueno, podrías decir más de un SYNT Si, estaría bueno que aparte de este poder recibir de otro más Yo lo que hago es cambiar acá el MIDI-FROM Cuando tengo varios, le cambio el MIDI-FROM Vino el de la batería, por ejemplo Le puse MIDI-FROM DRUM Cuando tiro la batería Porque yo le puse eso, un tema de Ableton Quizá en el A, yo puse el 9 también Quizá en el 11 anda mejor Cuando vos pones acá MIDI-FROM-ALL Que en teoría es de todas las pistas A mí no me anduvo eso Por eso lo hago Y bueno, espere que... No tiene que dominar con uno Que tiene sus cositas, ¿eh? Pero lo importante es que entiendan la técnica y el criterio Yo acá tengo... Pongamos que ustedes compusieron esto, ¿no? Compusieron este clip Y vamos a un caso quizá más teatral Insisto que está bueno que le den una cuestión teatral Entonces, ¿vieron que tiene una última nota más disonante? Se dieron cuenta que le hice medio intencional La última nota tira un quinto bemol en el bajo Por lo cual suena un poco más oscurito, ¿no? La última nota, mira Ahí está O sea, pongamos que en esa nota pasa algo Ahí va a estar lo paramétrico, ¿no? O sea, ahí... Pongamos que en esa parte... Jorge sale de acá Vestido con una ropa toda negra Tipo, ¿no? No sé... Porque podría ser... Pero cuando está en la última nota Ya tiene como el... 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 El pie Que tiene que salir de acá, ¿no? Como generar una situación medio macabra, por decir Entonces, bueno, ahí... ¿Qué podría pasar? ¿Sí? Tanto a nivel lumin... Ven que ahora ya tienen dos La música ya la resolví Le hice una quinta bemol Que es un intervalo medio oscuro culturalmente El llamado intervalo del diablo Ya está resuelto Pero, ¿qué quieren hacer con la luz ahí? ¿Ok? Podría hacer color Podría tener alguna vibración Si quieren, para empezar algo simple Podría hacer un color determinado Además, recuerden que tenemos dos faroles ¿Eh? Entonces, bueno... Podrán pensar algún color asociado a eso también A esa sección, ¿no? Sea en uno O quizá un color acá y un color acá Pero quiero que vean como lo hago también, ¿no? A ver... ¿Qué? Dale, dale, dale Digan ahí Se ve la intensidad del rojo cuando... Bueno, ahí está, sencillo, ¿ven? O sea, cuando va la última nota Para, 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 papa En ese momento... Es más, vamos... Vean... ¿Los dos o uno? Puede ser uno en rojo y otro en otro color O... Eh... O uno apagado para que después sorprenda Y que se ilumine atrás Yo haría que se lo haga una, sí Solo uno en rojo Sí Eh... El uno o el dos ¿Ven que ahí? En el plugin tienen... Hasta cuatro le puse O sea, que le sobra, ¿eh? Tienen... Uno... Dos... Tres y cuatro ¿Eh? El uno... El uno, bueno, ok El uno es este, D001, ¿no? D001, está ahí Vente, canal uno, dos y tres D002 Bueno, vean bien como lo hago, ¿sí? Que esto es muy importante Entonces, entendieron ya la cuestión... Performáticos que va a haber ahí Cuando esté la última nota Yo voy a salir de esa puerta Y esa luz me va... Me va a dar encima, ¿sí? Ahora, después quizá la podemos acercar un poquito ¿Y en rojo? Sí Ok ¿Qué tengo que hacer entonces? Es bastante fácil En este caso, lo único que tendría que hacer es automatizar Midi to note, ¿no es? No, la nota ya está acá Lo único que me pidió él es que cuando esté la última nota Este motivo que ya está escrito Pero mire, acá está rojo, ahí Rojo Automatizar esa nota al color rojo No, no sé Ni siquiera la nota O sea, si yo sé dónde entra la nota Mira, la nota está entrando en... En 2-3, ¿no? En 2-3 Y dura... Dura claro Dura de 2-3 hasta el compás 3 dura O sea que yo hago que la curva roja en este momento suba Puede ser por corte, por fade Recuerden que nosotros tenemos un Diver Global Que es como el mix de toda la ruta de luz Ahora solamente automatizo este Es igual que el sonido Pero ahora la luz Lo que pasa es que con un pensamiento musical Ahí está la gracia de todo esto Yo estoy pensando la luz con un criterio musical Entonces voy acá Botón derecho O lo marco directamente En verdad cuando tocó la perillita Ya acá me aparece la curva, ¿ven? R1 Red 1 Yo le puse... Cuando programan le pueden poner el R1 Entonces en 2-3 Tengo que agrandar el... Era de 2-3 Acá, ¿no? Hasta el compás 3 Dijimos, ¿no? Sí Desde acá Entonces no hay nada, ¿ven? No hay nada Vamos a hacerlo por corte Que sea bien... Bien impactante, ¿no? Pero yo podría hacerlo por fade in Que la luz roja vaya de a poquito, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo ahí con corte, ¿sí? Bueno, ahí tendría que estar Ya está ¿Ven que sencillito? Automatizar el rojo Vamos a ver si funciona entonces, ¿sí? Tendría que andar Vamos a ver Entonces, además ustedes van a ver ahora que esta perilla se tendría que mover solita, ¿no? Se tendría que ir al máximo, a ver... ¿Ven? Ahí está Ahí está Vamos a complejizar un poquito Copio el motivo Y cuando haga la repetición 2 Me tira el azul de ahí Entonces, por ejemplo, en el 1 Yo salgo de ahí Y me da el rojo Y en el 2 No sé Alguien sale, entra ahí Y le da el azul, ¿entienden? O podrían tenerlo en la mano Lo cual es mucho más impactante Si ustedes tienen esto en la mano Y les da sobre la cara Vieron que se ve medio macabro cuando me tira en contrapicado, ¿no? Pues se ven todas las sombras La misma nariz hace sombra El mentón Entonces, puede ser interesante Yo no siento que se animen a hacer algo teatral Es lindo, además es más entretenido para el público Para que no nos quedemos solamente en esto Bueno, vamos a hacerlo ¿Se va entendiendo hasta ahí? Vamos con uno más ¿Alguna duda técnica? ¿Va bien? Os puedo agregar acá Es más, miren, vamos a hacer esto para ya aprovechar este motivo Toda la parte que no coincide con el rojo va a ser azul O sea, toda esta parte va a estar en azul Y la nota última solo en rojo ¿Está? Es otra variable, hay infinitas variables ¿Cómo lo haríamos? A ver, díganme ustedes Vas a la A Toco el azul Tomas el azul y vas al clip Voy al clip Y ahora van a ver que acá me aparece B1 B, Blue 1 Y tienes que ir desde el 1 hasta el 2, 3 Muy bien, muy bien Y hay que cuidar que el compás dure lo mismo ¿No? Está bien, ya está, dura hasta el 3 Entonces hasta el 2, 3 va a estar en azul Y en 2, 3 muere Bueno, no O lo dejo y queda violeta Ven que hay un montón de variables Pero vamos a hacerlo por fade in ahora el azul No así de golpe Fade in al azul Y justo cuando aparece el rojo Se va al azul Ahora hace el mismo farol Después me gustaría que hagan que ustedes pase Y haga lo mismo pero con el otro farol Yo ahora estoy haciendo con el farol 1 todo, ¿Ven? Pero después lo puedo hacer con el farol 2 No, que no voy Ah no, ¿Qué pasó? No tomas de este clip Vamos a contar más los El modo de los clips hay que tener cuidado Que si uno está en toggle El otro también está en toggle Hay uno que está en toggle Y el otro está en trigger ¿Ven? El modo de cómo se dispara ¿Sabes la diferencia de esto? De cómo dispara los clips No del todo Bueno, toggle implica que Cambia entre on y off O sea, una vez que doy play Se prende, otra vez que doy play Se apaga Trigger es que siempre prende Y después tenemos un modo que se llama gate Que solo prende cuando estás apretándolo encima Entonces hay que tener cuidado con eso Tiene que estar en general todos con el mismo criterio Le voy a poner trigger ¿Ves? Repite que mientras lo tenés apretado Se golpea a sí mismo Y este también es trigger Ahí está, ¿Ven? Ahora sí Todas estas cosas Todas estas cosas Bueno, yo por eso digo que Que a los duros me escriban Porque ya sé que esto les puede pasar en casa Y es medio angustiante Porque quizás por una pavada así Se les traba Y dicen Che, no me andan Entonces, a veces Digo Quizás tienen toda una noche Pensada para practicar Y por esto se traban Entonces ¿Ven? Distortion Y ese revers ¿Eh? Es fácil Es fácil Imagínense si lo paneo Vamos paneando, esperen Vamos a ser un poquito más El paneo es fácil, ¿No? Es simplemente Vamos a sacar acá este y vamos a hacerle que el izquierdo le tomo acá la automatización del paneo tiro una nota totalmente paneo rabioso al left y la nota 2 paneo rabioso al right ahí está ahora le doy como también una cuestión espacial en el sonido ahí está igual el grave vieron que no se nota tanto el paneo porque la frecuencia grave tiene una longitud muy grandota y ocupa todas las alas, pero se nota igual ahora está acá entonces ahora sí, vamos a hacer que la luz coincida espacialmente con el sonido yo ahora quiero que la nota 1 tenga acá verde dijimos y la nota 2 violeta a ver que hago, díganme ustedes con la misma es una lógica de arte, no se tiene que complicar ¿de cuántos compases dura una nota? dura, fíjese, dura dos compases un compás cada nota es sencillito, miren, tengo esto farón 1 verde con el bajo de acá quiero, ¿no? parametrizo espacio sonoro, parametrizo espacio visual parametrizo un color y parametrizo una nota ven, hay cuatro variables jugando la armonía, el color, el espacio lumínico y el espacio sonoro todo eso después puede moverse porque yo puedo empezar algo todo chiquito acá, comprimido y después empiezo a mover la luz empiezo a panear, empiezo a jugar con las variables podría ser un buen comienzo que todo empiece en un punto muy chiquitito y dar como una idea de que algo es como una oruga que se va a abrir una mariposa ¿no? podría meter una metáfora bueno, eso es distinto con el sonido ¿no? quedó en el último valor y como no lo bajé quedó ahí pero ahora cuando le doy play se apaga verde acá, a ver qué hago primero hay que armar un clip, ¿te acuerdo? si no hay clip no hay automatización esto es igual que un plugin de audio por eso no se compliquen, es muy sencillo arma un clip, le doy dos compases de duración ¿están de acuerdo? hasta ahí, claro le pongo el loop en el mismo lado y tendrías que hacer que prenda verde de un lado y del otro lado automatizar el otro farol bien, el farol 1 ¿cuál es acá? este, este sería el D01 ¿están de acuerdo? el otro es D04 y así es más voy al verde del D01 ¿están de acuerdo? ¿seguro se entiende? si no, díganme G1, miren G1 porque es green 1, verde 1 ¿pones un par de puntos? si, pero lo voy a hacer por fade in ahora es más, le podría poner un envolvente para que también sea asociada al envolvente ahí está subete para estenciar a los al final del compás pero, ¿qué más sube? o sea, se pone más rojo ¿no? con el envío del reverb con el envío del reverb o sea, hay un uso paramétrico el rojo con el reverb en este, fíjense lo que pasa acá en el segundo a ver si o sea, más azul, más distorsión pregunta ¿la luz modifica al parámetro o el parámetro modifica la luz? está muy buena la pregunta están juntos, no hay uno más importante que ese es un poco el objetivo nuestro luz y sonido terminan siendo parte de la composición acá tengo los dos a la vez fíjense, en el tercero si quieren verlo bien miren el techo porque ahí ven el violeta o lo tiro ahí, miren ese no tiene nada, ¿ven? no tiene nada el reverb tiene rojo distorsión y reverb violeta ¿no? no 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 no